Frases célebres Reflexiones de seres con grandeza de espíritu que a través de la historia nos han transmitido sus experiencias Con la voz y fondo musical de Armando Gámez Los grandes hombres no son grandes a todas horas ni en todas las cosas Federico II de Prusia El hombre dotado de inteligencia puede con el don de saber que posee conseguir la capacidad necesaria para toda la técnica y destreza artística Theophilus Presbiter, monje alemán Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres comprobar el carácter de un hombre, dale poder Abraham Lincoln El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista el miedo Nelson Mandela Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido Ernest Hemingway No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino un hombre de valor Albert Einstein El odio se conquista con el amor Buda Estudiar para sí mismo, nunca para hacer alarde ante los demás Confucio El sabio no dice lo que hace, pero no hace nada que no pueda decirse Confucio No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos El talmud Si tienes un porqué para vivir, encontrarás casi siempre el cómo Frédéric Nietzsche Lo que piensa un hombre de sí mismo es lo que indica su destino Henry Thoreau Henry Thoreau Como es tu deseo, así es tu voluntad Como es tu voluntad, así son tus obras Como son tus obras, así es tu destino Los Upanishads El ambicioso es un esclavo de lo que espera El hombre libre es el que nada espera Jung Todos creen que tener talento es cuestión de suerte Nadie piensa que la suerte puede ser cuestión de talento Jacinto Benavente El sol no brilla sobre nosotros, sino dentro de nosotros John Muir El silencio es, después de la palabra, el segundo poder del mundo La cordea Hay una manera de vencer el miedo y es cultivando la paz interior Lama Ganshin La verdad está en el interior, la forma en el exterior Lao Tse Soy lo que es, soy todo lo que fue, lo que es y lo que será Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven El hombre bien preparado para la lucha, ya ha conseguido medio triunfo Miguel de Cervantes Saavedra La vida real comienza cuando estamos solos, cara a cara con nosotros mismos Mina La vida real comienza cuando estén